Entre Sabones y Arómatas El programa Entre Sabores y Arómatas El programa Entre Sabores y Arómatas El programa Entre Sabores y Arómatas Bien amigos televidentes, ya nosotros nos encontramos dentro de la cocina del restaurante Broraima En esta oportunidad estamos visitando y continuamos conociendo cada una de esas gastronomías que existen en nuestra República Bolivariana de Venezuela Y por supuesto, miren, aquí a mi lado se encuentra ese chef invitado ¿Cómo se encuentra usted? ¿Ya preparado, listo para dar a conocer esas recetas? Claro que sí, bienvenida Bueno, hoy le vamos a hacer... Pero antes de iniciar, señor Antonio, miren, nosotros tenemos una tradición Aquí en el programa, miren, como usted me ve, miren, ya yo estoy identificada de la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y por supuesto, él debe también acompañarnos correctamente uniformado Vamos a hacerle esa entrega, miren, de el delantal y el gorro Que nos identifica como la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En su programa Entre Sabores y Aromas Y el señor Antonio va a colocarse el gorro y el delantal muy rapidito para todos ustedes Para iniciar lo que es la preparación de nuestro plato del día Ya en la magia de la televisión, el señor Antonio tiene ese gorro y ese delantal muy bien vestido De la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y ahora es momento de conocer cuál es el plato que nos van a preparar el día de hoy Cuéntenos, ¿con qué nos va a sorprender el día de hoy en esta horneada? Hoy, bienvenida, hoy le vamos a preparar una hamburguesa horneada muy diferente a todas las que usted va a conseguir Por ahí en la calle, en cualquier establecimiento por ahí en Caracas No creo que la vayas a conseguir Y si la consigues es porque es en mitad de aquí Ah, bueno, miren, un plato original de aquí de restaurante Original de aquí, original de Roraima, ¿sabes? Buen señor Antonio, cuéntanos ¿Qué ingredientes lleva esta hamburguesa horneada que ustedes nos van a deleitar el día de hoy? Bueno, tenemos, tenemos varias, varias, varias clases Tenemos de pollo, tenemos de carne, tenemos de chuleta Pero en este caso te la vamos a hacer mismo Te la vamos a hacer de pollo y chuleta Todas llevan, llevan chuleta o chuleta Le vamos a poner chuleta Le vamos a poner pollo, chuleta, lleva peperoni Lleva cebolla caramelizada, lleva tomate Lleva queso, cheddar, lleva pepinillo Lleva también una porción de huevo Ahí está la cuestión heladito Y lleva su salsa mayonesa, salsa de tomate, barbecue y mostaza Esas siempre son las salsas que sirven Esas son las salsas que no ocurren Exacto, esas son las salsas que no ocurren Pero aquí hay una particularidad Ustedes mismos hacen el pan, ¿no? Sí, 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 el pan es algo Ya lo van a ver cuando lo hacemos preparado Se van a sorprender las formas No es un pan cualquiera, no es un pan cualquiera Es una masa preparada de nosotros acá Eso es otro acá, Roraima Entonces aquí, Roraima, cuéntenme, señor Antonio ¿Cómo iniciamos esa preparación? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es tener la masa ya preparada, hecha La masa preparada Luego agarramos la masa, la estiramos Ponemos el queso, el queso cheddar, tomate, la cebolla, el pollo, la chuleta En este caso chuleta o tocineta Tenemos el huevo, el peperoni y la salsa Luego la... Pero vamos a mostrarles a nuestros televidentes Cómo es esa preparación Claro que sí Para que ellos vayan siguiendo este paso a paso De la preparación de esa hamburguesa horneada Que es creación de aquí del restaurante Roraima Si hay un otro lado es porque le invitaron Ese de aquí Bueno, entonces vamos a ir conociendo lo que es Es la preparación de ese pan Ese pan que podemos decir un ingenio de aquí Aquí es del restaurante Roraima y por supuesto De esa hamburguesa horneada Que vamos a decir Primera vez que yo escucho una hamburguesa horneada Porque uno siempre consigue lo que son esas hamburguesas Ya con ese pan típico Entonces aquí el restaurante Roraima Nos van a sorprender con esta hamburguesa horneada Y por supuesto todos ustedes van a disfrutar de esta preparación junto conmigo Bueno, mira aquí ya el señor Antonio está haciendo lo que es Esa expansión de lo que es la masa, ¿no? Esto es cada una hamburguesa Esa es la medida que ustedes utilizan para lo que es la hamburguesa Sí, la hamburguesa, exacto Ok Entonces allí usted lo que va haciendo es El acostumbrado estirado de la masa Lo que vamos a hacer es sacar del aire ¿Y ese tamaño siempre es el que utilizan? Sí ¿O tienen una mediestana? Sí, esta es una mediestana que tenemos acá para la hamburguesa Entonces vamos a ir lo que es Primero lo que es el estirado de esta masa ya previamente preparada Ya la vamos a activar, pasamos Allí lo que utilizamos es el rodillo para ir... Sí, el rodillo para irla estirando No se le hace mucha fuerza Bueno, no se... Dependiendo... Entonces ya los que quieran probar y deleitarse de esa... Están bien, están invitados Ah, bueno, ya saben que pueden conseguir aquí esa hamburguesa diferente Esa variedad de comida que siempre nos ofrecen nuestros... Esos lugares rinconcitos donde pueden disfrutar de una comida variada Aquí en Restaurante Rojaima también la pueden disfrutar Esa viene siendo la otra capa de la... No Son dos hamburguesas Ah, bueno miren, nos va a preparar dos para que vayamos viendo lo que es esa variedad Ahora... Yo lo hago así pero... Mira, ya él tiene mucha práctica a mí, no sé, yo creo que la dejaría pegada en el techo en ese primer intento Bueno, aquí... Esto es el tamaño de la hamburguesa Ajá Este va a salir un poquito más... Ese es el tamaño Ese es el tamaño Exacto ¿Qué procede? Luego de aquí hacemos el relleno que ya lo tenemos previamente acá Vamos a hacerlo a la plancha Vamos a llevar lo que es el pollo y la chuleta El pollo y la chuleta El peperoni La presión es el huevo para ponerlo a la plancha Para luego procesarlo y traerlo a la vez Vamos a proceder para irnos a la plancha para ir cocinando estos ingredientes Ok ¿Esto es ingredientes, no? Sí Vamos a usar el pollo Colocamos cada uno de estos ingredientes, lo que es el pollo y la chuleta, a la parrilla La parrilla ya debe estar previamente... Está caliente Ahí a una cierta temperatura Sí, sí Esa temperatura tiene que no... Y la chuleta ¿Cuánto tiempo más o menos deja usted lo que es el pollo y la chuleta? Sí Bueno, esto y la chuleta, a lo que ya está listo, uno se ve como... Esto y uno no se... Ahí está ya Voy a irnos hasta acá Vamos a hacer una... Una... Un cierto tiempo ya para que... Sí, sí datá. Cociendo lo que es la carne, el pollo y la chuleta Sí ay otra... una... la... una... y vamos a agregar sus huevos el 클�ười Luego lo retiramos acá, primero no lo dejamos tosar, un ligero, si, si, esto es como para que el quede ahí, esta vez, si, lo dejamos tosando. Esto se tiene que quedar bien cocido, lo que es pollo, porque el pollo es como una carne que tú te la puedes poner en el pecho, si, el pollo en el pecho, tiene que ser bien cocido. No sé, esto viene siendo como que un vez hace cuanto tiempo que tienen esta receta. Nosotros tenemos aproximadamente, ya lo tomamos para tres años con el local, y siempre la hemos sacado, muchas personas que vienen directamente a comerse la hamburguesa. ¿Y qué les han dicho cuando lo prueban? Oye, es lo máximo, no lo han probado en ninguna, es algo muy diferente. Bueno, y usted va a ver si usted tiene la oportunidad y desea probarlo, que creo que sí. Bueno, vamos al final de algún momento de degustación, vamos a ver, le damos esa opinión, nos va a verla degustada. Entre sabones y aromas. Entre sabones y aromas. Entre sabones y aromas. Bueno amigos, allí en estas imágenes que veíamos al regreso del corte, veíamos que el señor Antonio lo que hizo fue ya la confección, ya la cocción de el pollo, la chuleta, los huevos y todo lo que es el relleno. Todo lo que es el relleno. Entonces ya luego de haber hecho esa cocción, ¿qué procede, señor Antonio? Bueno, vamos a hacer el relleno, vamos a proceder al armado de la rellena. ¿Con qué pinice? Empezamos con el queso. Siempre el queso no debe estar ausente. No, no puede tener queso, vamos a poner acá un queso. Como una capa de queso mozzarella. Ese ya el gusto de cada queso. Sí, el gusto de cada queso. Bueno, aquí le vamos a poner la salsa. Vamos a poner un poquito de salsa cada una. Vamos a poner acá la otra. Vamos a poner acá un poquito de tomate. ¿Siempre esas rodajitas de gallina? Sí, sí. ¿Esa es la secuencia? Sí. Aquí es mozzarella, las salsas, el tomate. Vamos a poner aquí queso cheddar. Ok. Luego de aquí. ¿Viene lo que es? El relleno. Ok, ok. El pollo. El pollo. El pollo. El chuleta. Lo lo hacemos aquí al lado. Ok. El chuleta. Luego acá le echamos cebolla caramelizada. Eso fue previamente ya preparado. Ya preparado. Bueno, por acá el pepinillo. Hay gente que siempre les gustan esos toques. Sí. De pepinillo, de la cebolla. De verdad. De verdad. Bueno, ustedes tienen ese toque diferente del caramelo con la cebolla. Sí. No la ponen ya. No, no, no. Ellas tienen que caramelizar. Ok. Vamos acá el pepinillo. Ponemos acá el peperón. De pepino bonita. Luego le ponemos. Otra bonita de tomata acá. Son varias capas que utilizan aquí en esta hamburguesa. Sí. Vamos a ponerle otra de cheddar. Que sea mejor. Y ahora lo procedemos a ponerle a morir. El toque final. Vamos a ponerle un poquito más de... De las salsas. El toque se toma de... De las salsas. El toque se toma de... El toque se toma de... Para almorzar. El sabor. Venecienio. Sí. ¿De dónde nace esa... 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 Esa hamburguesa hornea. Bueno. No, no. No, no. No, no. Este tema nació de aquí, de... De... Luego de aquí. Ajá. Se llama esto. Este es el barniz. El barniz lo utilizamos para barnizar. Como que para sellar... Sí, para sellar el... El pan. Sí. El pan. Se reba el de allí. Sí, sí, sí. Ya lo vamos a gustar. Bueno. Lo vamos a hacer aquí. Aquí lo que se muere. Lo voy a enseñar. 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 Ya me di cuenta. ¿Y cuánto tiempo eso lleva en el... En el horno? Ella demora un poquito... El pica-pix. Ella demora un poquito porque... Es masa. Es masa preparada. Tiene que hornearse. Ok. Entonces, ese tiempo es... Ese tiempo es... Como que para que se vaya cocinando... Sí, para que cocine. Porque ya todo está cocinado. Todo lo que adentro está cocinado. Entonces, es importante cada uno de esos pasos no saltárselo. No, no saltárselo. Hacemos esto acá. Esta porque tiene un poquito más grande. Tiene una pequeña reducción. Sí, sí, porque... Tiene mucha masa. Se sube masa porque... Ya hay que sacar la que yo estiré... Así que le di vuelta. Le damos más hacia esto. Como ese toque de sellado ya. Sí, para que... Pasamos el toque de aquí. Voy a tener que sellar la cuestión. si tienen algo no es necesario que lo hagan con eso si tienen otra sección parece como que es un toque si para que para un poquito la masa barnizante siempre se debe barnizar si barnizamos luego ponemos una rejilla debe siempre utilizarse esta rejilla para que no se pegue la masa en el horno si luego porque es que tu tienes el de repente si tienes algo de poner no es necesario una rejilla pero tienes algo que tenga para que deje el vapor y el calor barnizas igualito lo bueno se hace esperar ella demora pero se hace luego le echamos aquí un adorno a gusto o tiene que ser en específico no nosotros siempre le ponemos nosotros siempre le ponemos esto acá esto es a homo y vamos acá y ahora bueno para el horno ahora si para el horno entre sabones y aromas entre sabones y aromas no 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 muchísimas gracias gracias Well amigos televes que ya en esos momentos previos vimos lo que fue esta preparación de nuestra receta del día y mire por aquí estoy muy bien acompañada porque me encuentro con Nathalie Quintero que es esa encargada de llevar las riendas del restaurante roraimo y por supuesto no se le puede negar que siempre detrás del éxito siempre está una mujer guerrera entonces las mujeres siempre estamos allí, que riendo siempre en cada uno de esos proyectos que se nos presentan señora Nathalie anteriormente realizamos lo que fue la confección de estas hamburguesas horneadas, que para muchos siempre están acostumbrados a esa hamburguesa tradicional ¿de dónde nace esta idea de esa hamburguesa horneada aquí en el restaurante rural? bueno, yo creo que es una hamburguesa de creación original del restaurante ya tiene más o menos dos años esta receta que se está vendiendo esta empresa aquí, desde los inicios del restaurante. ¿Cómo ha sido esa la exceptividad? Bueno, le gusta muchísimo. Bueno, me gusta el primero porque es muy novedosa ¿no? No es normal, no es no se consigue en todos lados esta hamburguesa es de un estilo, digamos, tiene un estilo italiano viene de una, alguna es más o menos con el concepto de la comida aquí, que es italiana y que es fusión venezolana-italiana esta hamburguesa también tiene ese mismo entonces aquí los comensales pueden, vamos a decir, disfrutar de una fusión italiano-venezolana. Eso es correcto bueno, yo puedo decir que el olor que emana esta hamburguesa Dios, está divina no me quiero imaginar todavía el sabor al momento de degustarlo esta hamburguesa para comer la recomendación para comer es comerla digamos, no tan caliente porque viene directo del horno, es una hamburguesa que se hace en el momento, esperar que baje un poquito la temperatura tiene su proteína tiene bastante proteína lo menos que tiene son vegetales porque en el momento de la fusión no se vayan bien afectados y vaya a cambiar el sabor de la de la preparación de esa hamburguesa de esa orina Conociendo un poco más también de lo que es el que está hablando en Roraima hablarte de esta hamburguesa que otros platos ofrecen en lo que va esa fusión italiano-venezolana tenemos también unas pastas también, que son de nación de nosotros también que que se la consumen mucho, nuestra pasta Roraima que es una, digamos, una alusión a la montaña de Roraima que es una pasta con asado y viene con un toque de rúgula encima que es una, así como nuestra pizza de Roraima también que es una alusión también a Roraima es una pizza muy colorida y otros platos que también han ido a ustedes lo que siempre es esa fusión, esa mezcla como lo hay a lo largo y ancho de todo el territorio que siempre uno consigue a restaurantes que tienen muchas mezclas un poquito un ingrediente de aquí y siempre vamos diciendo esa combinación de ingredientes ustedes también tienen esa eso a la orden de los comensales si, si, tenemos de hecho, bueno por eso mismo, tratando de lograr esa esa, digamos, esa fusión entre las dos cosas, nuestra comida no es típicamente italiana ni tampoco es típicamente venezolana entonces mezclamos ingredientes también que son específicamente digamos del oriente del país como en el consumo del picante de la catara de las verdes siempre resaltando lo que es esa gastronomía venezolana también que a pesar de hacer esas funciones siempre está ese toque característico de nuestra gastronomía venezolana si, eso es correcto y eso es muy bonito porque uno puede estar en cualquier parte del mundo y siempre uno se consigue este toque característico de nuestra sabores esos sabores tan sabrosos esos sabores tan característicos que nos identifica como venezolanos claro, claro que sin ciclos es así de todos de hecho nuestros productos son típicamente venezolanos aquí no no hay nada de un producto extranjero que espero que siempre hace alusión a alguna una receta que sea fuera internacional señora Nath también nosotros televidentes quisieran conocer lo que son esas redes sociales que ustedes tienen para poderlos contactar y allí ponerse de acuerdo para ver que les ofrecen y ponen ese horario bueno, tenemos síguenos por Instagram que es arroba roraima pixacafe también por picto arroba roraima pixacafe tenemos también servicio de delivery con los teléfonos 0412 092 1348 es gratuito en todo lo que es digamos el área del Project Unit trabajamos de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado estamos aquí un horario muy amplio que se adapta a cada uno de ustedes por supuesto esas informaciones las vamos a colocárselas nosotros aquí abajito esas cuentas y esos números de contacto que ustedes van a poder gozar y disfrutar y ponerse en contacto con cada uno de ellos mire señora Nath que tal si a comer a comer realizamos esa recortación del plato del día y por supuesto mire agradezco a cada uno de estos hombres y mujeres que hacen vida aquí en el restaurante Rural en el restaurante Rural y en el restaurante Rural y en el restaurante Rural digamos mostrando nuestros interesantes platos para la comunidad militar ¿no? agracias también por nuestro equipo de trabajo que es un equipo muy comprometido de verdad que hace lo mejor cada día para venir llegar temprano estar aquí y bueno y hacer lo mejor y darles cuenta al mejor servicio que puede tener digamos el corte tubo no solo en la comunidad militar sino también mismo estos mensajes que se han pasado allí en el país con la vida militar y no militar que hace vida dentro del corte tienen que quisieran venirlos acompañar están cordialmente invitados cordialmente invitados así que mire vamos a realizar esa degustación como no ay dios como tú quieras sin servilleta o con servilleta vamos a ver pueden verla pueden ver toda reglita si quieren mirá esos colores ajá y esos sabores que bueno esto es bueno buen provecho buen provecho entre sabones y aromas y esos sabores